hola hola mis amores bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo tutorial bienvenidos a mi canal a Jacqueline beauty nails en el vídeo de hoy te voy a compartir el paso a paso de los francés los tipos de francés que se utilizan en los salones vamos a realizar los francés más comerciales y te voy a dar los tips para que aprendas a hacerlos correctamente aquí voy a comenzar mostrándote los esmaltes recuerda tomar captura no es sino que pauses el vídeo y tomes captura de la referencia del esmalte para que lo puedas adquirir mucho más fácil aquí estoy dando la primer capita de la base recuerden que para realizar el francés cualquier tipo de francés siempre necesitaríamos una base clarita para que el francés luzca mucho más estético y se vea más bonito en las uñas debe de ser una base translúcida independientemente del color que desea utilizar aprovecho este momento mis amores y los invito a que si desean tomar algún curso personalizado conmigo no es sino que me escribas al whatsapp vas a encontrar el link directo en la descripción de este vídeo tutorial si deseas tomar cualquier curso sea de semi permanente decoración tengo decoración básica decoración avanzada en uñas press on gel poligel o tec gel y todo lo relacionado con las uñas no es sino que me escribas que ahí te voy a estar brindando toda la información aquí abajito vas a encontrar al ladito del botón de suscribirse una flechita inclinada hacia abajo no es sino que le des clic y ahí se te va a abrir una ventanita donde te voy a brindar toda la información acerca de este vídeo tutorial donde compro los productos y todo lo relacionado con este con este paso a paso y por ahí derecho vas a encontrar en primer plano lo que viene siendo el whatsapp directo entonces ahí te voy a estar dando la información los cursos que yo dicto te los puedo dictar de manera virtual o presencial si te queda fácil llegar hasta el lugar donde voy a dictar los cursos pues te los dicto presencial ya si te queda muy difícil entonces lo hacemos de manera virtual ahora sí retomando el vídeo entonces voy a comenzar haciendo el primer francés como lo ven ahí es un francés tradicional un francés en sonrisa semi pronunciada luego voy a estar tomando este pincel liner largo con el cual voy a estar haciendo estos dos trazos largos en forma de cortina y vamos a rellenar el espacio utilizando uno de los pinceles yo les mostré dos pinceles uno más largo uno más corto con el más corto vamos a realizar el relleno del francés con el más largo siempre vamos a realizar los trazos largos y vamos a hacer como el marco del francés las guías y ya después con el corto vamos a rellenar como lo pueden ver aquí para realizar el francés es importante que utilicemos un esmalte que sea color tiza un blanco muy intenso no puede ser un blanco traslúcido ni un blanco color hueso porque no se nos va a ver también el francés y aparte de eso cuando vemos los primeros trazos se nos va a ver muy traslúcido y necesitamos que nos quede un francés bastante concentradito o sea que con una mera pasadita que demos una mera capita ya quede el francés listo aquí les enseño a hacer el francés en sonrisa demasiado pronunciada o sea pronunciada total casi que hasta la cutícula como pueden ver realizo una línea de manera horizontal en el borde libre y ahí se elige el tamaño en el cual quiere la clienta el grosor del francés y a los laterales hacemos dos líneas diagonales que van a ser las guías de los laterales de ese francés luego en cada esquinita como vieron ahí crucé dos líneas semicurvas y ya luego comienzo a rellenar y así se hace el francés en sonrisa pronunciada mírenlo ahí vamos ya a rellenar con el otro pincel recuerden que el tip y lo más importante para realizar un francés bien pulido y bien bonito es el tipo de pincel que utilices para el marco recuerden que deben de ser pinceles bastante puliditos yo aquí en mi canal tengo un vídeo donde les enseño a pulir los pinceles voy a tratar de hacer otro vídeo pero en ese vídeo les explico súper bien la manera en como yo pulo mis pinceles para poder realizar trazos perfectos o lo más perfecto posible luego yo ya por ejemplo cojo un pincel plano o diagonal porque los hay también diagonal como este y lo lavo en un poquito de monómero le retiro el exceso de producto y luego paso a corregir lo que de pronto me haya quedado mal realizado y lo corrijo así hago yo el francés de esta manera ahora voy a hacer el francés partido que viene siendo este vamos a trazar dos líneas del mismo tamaño en el centro del borde libre y de esas dos líneas vamos a partir a hacer dos otras dos en los laterales y vamos a rellenar por dentro de esta manera vamos a rellenar súper bien y nos debe de quedar así miren qué bonito se ve vamos a organizarlo muy bien que nos queden esas dos líneas muy puliditas y así nos debe de ir quedando como ustedes pueden ver yo siempre utilizo esmalte eso es otro de los tips muy importantes y es que el francés nunca se hace con painting gel siempre debemos utilizar lo que es el esmalte porque el painting gel es demasiado espeso es más para realizar como trazos y delineados entonces no nos serviría para hacer el francés porque se nos puede llegar a despicar debido a su grosor porque es muy viscoso aquí ya les muestro como realizo las líneas como para darle más detalle a los francés que estos son como ya pequeños detalles que se le agregan a los francés para que se vean un poco más saturados, más cargaditos, con más decoración entonces por ejemplo a este tipo de francés en cortina se le hacen dos líneas dobles que son las que más vemos y se rellena con algunos punticos en ciertas partes de las líneas para este otro francés que viene siendo el partido vamos a realizar tres líneas en el centro demasiado delgaditas y obviamente para estas vamos a estar utilizando painting gel como les dije anteriormente con el painting gel realizamos líneas, trazos y así nos van a quedar mucho más perfecticas por lo que el painting gel es más espeso entonces vamos a tener más destreza, se nos va a deslizar mucho mejor la pintura y el pincel se va a dejar como manipular mejor miren aquí hago la primera, cargo el pincel lo cargo todo por completo sin tocar lo que viene siendo el manguito del pincel vamos a recargarlo todo casi que hasta arriba pero sin tocar la parte del todo arriba como lo ven ahí, ahí se alcanza a ver perfectamente y tomamos un poquito de pintura vamos a descargarla en la uña, en la otra uñita del dedo pulgar, de la mano contraria de ahí vamos a ir tomando poquita cantidad en la puntica del pincel y así voy realizando cada trazo pero ya no tengo necesidad de volver a cargar por completo el pincel porque él ya está cargado en la parte de arriba solo vamos recargando la puntica obviamente también hay que tener en cuenta que no puede estar la punta con gotas de pintura porque entonces cuando vayamos a la línea va a quedar una gota iniciando y luego ya se nos va a ir viendo difuminar y necesitamos una línea pareja así como lo ven acá, o sea cargado más no con gotas de producto y bueno una vez que terminemos las linecitas ustedes vieron aquí que yo corregí quité una línea porque la verdad me había quedado un poco torcidita entonces yo quise dejarles esa parte no se las omití para que ustedes vean cómo se corrige esa línea cómo se corrige en las decoraciones que es muy fácil simplemente tomamos el pincel para corregir y lo cargamos con un poquito de monómero tenemos aparte una servitoallita que no suelte lanita donde vamos a ir limpiando el pincel a medida que vamos corrigiendo miren cómo se ve bonito ese tipo de francés así y lo vemos mucho en diferentes tipos de decoraciones en Instagram se ve demasiado entonces ahí les muestro cómo se realiza ahora les muestro cómo realizo las líneas largas de manera curva porque está la línea larga recta línea larga diagonal, línea larga curva que viene siendo esta que va debajo del francés en sonrisa pronunciada y se realiza así tal cual como lo ven ahí yo comienzo desde las esquinas y me uno en el centro de la parte superior de la uña siempre llevando la línea una secuencia y rellenamos con ciertos punticos en diferentes lugares ahora voy a colocar unos punticos de mayor a menor en la uña del dedo meñique donde hicimos el francés tradicional que es el francés que vemos en la mayoría de los casos rellenamos entonces con los punticos y aquí ya estaríamos dando entonces por terminados los diferentes tipos de francés aquí hay algunos francés que nos hacen falta obviamente porque hay muchos está por ejemplo el que es solamente en una esquina el que es un francés relleno de manera curva en un solo lateral que también se ve súper lindo y así sucesivamente de todas maneras si deseas especializarte más en todo el tema de la decoración o si eres principiante y quieres saber todo lo relacionado con la decoración en nivel básico entonces ya sabes lo que debes de hacer simplemente escríbeme al whatsapp en la descripción de este video encuentras el link y te voy a brindar toda la información acerca de los cursos bueno por último aplicaríamos el top coat y así daríamos por terminado este hermoso diseño mírenlo Naim espero que les haya gustado muchísimo recuerden suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones un besito y nos vemos en un próximo video bye bye